hoy excursión a la caseta de vigilancia de la sierra de la culebra no es el lugar más alto pero yo creo que es uno de los más bonitos para ir porque tiene vistas a los dos lados obviamente es un buen lugar para poner la caseta de vigilancia de fuegos el camino casi se puede dividir en dos partes desde pobladura hasta la vía que es donde empieza la sierra de la culebra de por sí que ahora como se está haciendo la concentración parcelaria tiene caminos anchos a medio de hacer y muy llenos de polvo y luego comienza un terreno ya muy duro de ascensión hasta la caseta en el que obviamente sólo es para bicicleta de montaña y hay que estar en relativamente buen estado de forma y aquí está la caseta con el vigilante de los juegos no yo no lo quito de muchas piedras además no hay como terminar las rutas con una deliciosa rosca alistana me gusta compartirlo sabes riquísima yo no no hay como terminar la caseta con un poco de entrada no hay como terminar la caseta con un poco de entrada